La Racha de Onda Norik Esta semana tenemos preparado una combinación muy interesante. Versará sobre Verdi los sentidos. Trabajaremos dos sentidos, el del oído, la vocalidad y el del gusto. Hablaremos, en este caso, no de la gastronomía, sino de la enología, después del rotundo éxito que tuvimos la semana pasada, el año pasado, con la gastronomía. Tendremos una bilbainada, hablaremos de la ópera de Bilbao, de Rigoletto, y luego vamos a tener una especial mirada a la dimensión europea, a la dimensión internacional de un compositor como Verdi. Verdi, que fue el gran dominador de la escena lírica de la segunda mitad del XIX, fue un símbolo para Italia. No sabemos si un nacionalista o no, decía nuestro ponente, pero fue no un símbolo para Italia, sino seguramente un símbolo para toda Europa. Vamos a comenzar hoy con una serie para analizar la dimensión europea de Verdi, cómo se vio Verdi, qué influencia tuvo Verdi en distintos países. Continuamos con la experiencia del año pasado. Del año pasado, la semana pasada, tuvimos la ocasión de hablar de Verdi y España, de ver la presencia de Verdi en España, sus viajes, la influencia que España tuvo en la música, en la lírica de Verdi, la influencia que Verdi tuvo en la música española, y los versionados que se hicieron de su música para España. Y intentaremos ver en esta semana, hoy, Verdi y Francia, la influencia de Verdi en Francia y de Francia en Verdi, aunque ya algo nos apuntaron cuando nos hablaron de Verdi y el ballet, nos hablaron un poco de la presencia de Verdi en París. Y después veremos Verdi y Alemania y, finalmente, veremos Verdi y Portugal. Nuestro ponente de hoy, yo voy a presentar un poco, dar una visión de nuestro ponente, y luego, como sabéis, ya los que sois habituales, Juan Ángel enmarcará la conferencia, al conferenciante el papel. Cristian Merlin nació en París en 1964, compartimos año de nacimiento. Fue crítico musical de Le Figaro durante 15 años, ha escrito en numerosas revistas musicales, es un auténtico experto, como Diapasón, La Vendelsen de Ópera, y es el presentador del canal musical de Radio France Music. Es germanista y musicólogo, tiene un doble doctorado por la Sorbona de París, El tiempo en los dramas musicales de Wagner, su primera tesis doctoral, La historia de la filarmónica de Viena, la segunda. Ha escrito numerosos libros sobre Wagner, y aquí hago un paréntesis, decía antes que, bueno, no sé si es una osadía, pero, desde luego, terminar la semana pasada, el año pasado, con un enamorado de Wagner y empezar esta con otro enamorado de Wagner para hablar sobre Verdi, pues no deja de ser, bueno, pues una osadía o amar el riesgo. Luego nos hablará también el propio Christian sobre su visión de esto. Es autor también de un best-seller en el corazón de la orquesta, sobre la vida interior de una gran orquesta, y finalmente señalar que lleva a sus espaldas 20 años de experiencia universitaria como profesor en la Universidad de Lille, por lo tanto, en una universidad, pues se encuentra como en casa, y de hecho, esta es su casa. Juan Ángel, si nos embarcas ya la conferencia. Buenas tardes. Efectivamente, como dice José Luis, empezamos la décima Semana Verdi con enorme satisfacción, porque por primera vez tenemos, dentro de este contexto de conferencias o conferenciantes, a una gran personalidad del país vecino, a una gran personalidad francesa. Él es amante del riesgo, como ha dicho José Luis. Creo que es oportuno una conferencia sobre Verdi y Francia en vísperas de esa gran aventura que es el Don Carlos de Verdi en versión francesa, con ballet, acto de Fentonebló, etcétera, etcétera, porque ambienta un poco lo que son esas características de Verdi en Francia, aunque no va a hablar solo de Don Carlos, va a hablar de otro contexto mucho más amplio. Y un poco por citar un par de pinceladas de Christian Merlén, que para mí, desde luego, siempre ha sido el crítico francés de referencia, por encima de los de Le Monde y por encima de otros y demás, por su lucidez en los análisis y en los puntos de vista. Su rigor analítico está, por citar una anécdota y no extenderme demasiado, cuando se hizo en la revista La Vincente de Francia, un número monográfico dedicado a Don Carlos, ¿a qué se dedicó o cuál fue la participación de Christian Merlén? Pues fue nada más ni nada menos que meterse con el apartado de las 42, repito, 42 versiones discográficas que existen de Don Carlos en un análisis puntillista, las versiones en francés, las versiones en italiano, las versiones de todo tipo, para sacar todo tipo de conclusiones y demás alrededor de esta obra, con lo cual es una garantía absoluta que, en general, pocos se atreven a hacer por una cuestión ya simplemente del tiempo que se necesita para esa capacidad comparativa de análisis respecto a las obras determinadas. Yo, cuando decía hace un rato en francés, y la versión de Papán y la versión de Abado, y en mis años, versiones de la BBC y versiones antiquísimas, prácticamente desconocidas en el mercado contemporáneo que él estudió y estudió en esa ocasión. En cualquier caso, para hacer un, para no ponerme serio, porque la conferencia, él es muy simpático, como verán, y la conferencia va a ser muy amena, tengo que contarles una anécdota que me pasó o nos pasó. Yo creo que antes de conocernos, hace ya muchos años, yo le leía, pero no nos conocíamos físicamente, y un año después de una de esas producciones escénicas verdaderamente imposibles de analizar en el Festival de Bayreuth, exactamente, yo desde luego digo, y ahora, ¿cómo diablos uno analiza y escribe sobre una producción que era verdaderamente imposible de analizar por ningún sitio? Pues bien, yo leí todas las críticas internacionales, no coincidía con ninguna, y de repente, pues leí la de Le Figaro, en aquel momento, de aquel, creo, anillo del nivel ungo, y entonces me encontré con que era exactamente, exactamente igual, pero vamos, pensamiento a pensamiento, estructuración, en todos los puntos, etc., a la que yo había escrito en el país, a tal punto, un observador, amigo mío de allí, me dice, oye, ¿tú tienes un nombre en francés que es Christian Merlin y escribes en Francia con un seudónimo, o qué pasa aquí? Entonces, hice por conocerle, nos conocimos, y luego, al final, después de esa especie de coincidencia en el análisis de lo imposible, insisto, pues bueno, nos hemos hecho muy amigos, y con el paso del tiempo, les aseguro que estoy muy feliz de que en esta circunstancia especial, cuando Lavau, en Bilbao, o el ciclo Tuto Verdi, adquiere su punto francés más emotivo con este don Carlos, en esa versión, verdaderamente para resistente, y amante de Verdi hasta las últimas consecuencias, tengamos a Christian Merlin con nosotros para que nos vaya sacando el aperitivo de todo esto y nos vaya situando en la gran experiencia que vamos a vivir la semana que viene. Christian. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches a todos. Quisiera presentar mis excusas ya desde el comienzo de esta conferencia, porque, bueno, cuando llegué a la secundaria en Francia, en ese momento dije a mis padres que quería estudiar alemán, esa fue mi idea, y entonces, lógicamente, luego se impuso el inglés como segunda lengua, y por eso nunca estudié castellano, lo siento muchísimo, pero voy a intentar remediarlo lo más rápidamente posible, aunque, bueno, he comprendido la mayor parte de las cosas que han dicho los intervinientes hasta ahora y sobre todo he comprendido que la presentación de Juan era muy indulgente y muy complaciente también. ¿Saben? En el medio de la crítica musical, que es un medio relativamente reducido, en un momento dado todos terminamos por conocernos y encontrarnos en los festivales internacionales, pero muchas veces no establecemos vínculos personales a través de esos encuentros, a veces nos conocemos de cara, sabemos que uno es un crítico inglés o alemán, pero ni siquiera nos dirigimos la palabra, pero con Juan no, hubo un ambiente de amistad y no solamente una relación de amistad, sino también de comprensión, de comprensión mutua desde el comienzo, algo que no ocurre muchas veces y por eso me siento muy feliz de estar aquí y me siento muy afortunado por haber sido invitado por él. Como han comprendido cuando dice esas palabras amables de mis críticas es simplemente porque tenemos el mismo gusto y que él piensa lo mismo que yo, por eso lo decía, por eso he dicho al comienzo que había sido muy complaciente y seguro que también ha sido muy indulgente, pero por el contrario me siento no solamente muy feliz sino muy honrado de dirigirme a un de ustedes esta noche y además quiero decirles algo me siento un poquito intimidado puesto que conozco la existencia de Tuto Verdi desde el comienzo Juan me ha hablado muchas veces de ello y creo que es una empresa extraordinaria y única en el mundo una especie de utopía sí, pero una utopía que se realiza que se lleva a cabo y por eso existe alguien antes en la historia del arte realizó una utopía en el siglo XIX y era Richard Wagner y él como todos ustedes saben quiso construir un teatro para interpretar sus propias obras lo hizo es el Festival de Bayreuth pero prácticamente es el único y es cierto y discúlpenme por insistir en ello pero el hecho de poder hablar del conjunto de la producción de Verdi y poder comparar las distintas ediciones de sus obras para mí es una suerte única una suerte que muchas veces por supuesto no tendremos cuando simplemente asistimos a una representación en un teatro y después vamos a otra en contextos diferentes por ello admiro enormemente lo que ustedes están llevando a cabo y cuando decía que me siento un poco intimidado es claro sobre todo cuando Juan ha hecho la lista evocada a los conferenciantes anteriores y entonces aquí la verdad es que siento que sí me siento intimidado me siento muy feliz de ser el primer conferenciante francés desde el comienzo de las conferencias de Tuto Verdi es cierto ha hablado de mi especialidad wagneriana para decirlo inmediatamente no no formo parte de aquellos que piensa que haya que elegir un terreno y que o bien haya que estar a favor de uno o del otro o que bien haya que elegir entre Verdi o Wagner o incluso algunos dirán que haya que ser claro que haya que caracterizar sus afinidades y definirse como germánico o como latino yo creo que precisamente el interés de estas dos grandes figuras de la ópera del siglo XIX que nacieron en el mismo año como todos saben en 1813 los dos el interés de estas dos grandes figuras es que más allá de la problemática nacional se trata de europeos y además si al responder algunas preguntas de una periodista de aquí que me ha entrevistado he sido doblemente consciente de ello porque una de las primeras preguntas que me ha hecho es la siguiente para usted Verdi es un nacionalista inmediatamente ha percibido mi reticencia a la periodista si por supuesto sería absurdo negar que Verdi luchó por la unidad italiana esa es una evidencia pero su lucha y su combate va mucho más allá de la cuestión nacional o nacionalista su combate su lucha es una lucha por ideales universales que no se restringen a un problema o a una problemática puramente nacional y eso me parece muy importante y hay que recordarlo y diría incluso que eso quizá es lo que hace aún si cabe más legítimo el hecho de hablarles esta noche de Verdi y de Francia porque existe una relación íntima entre Verdi y Francia eso es evidente una relación que como verán a lo largo de mi relato de esta noche es una relación ambigua con contradicciones permanentes es una relación que también constantemente se debate entre el amor y el odio pero es una relación fuerte intensa muy poderosa así que simplemente quisiera comenzar diciéndoles recordándolo para quienes ya lo saben pero diciéndolo para quienes no lo sepan y quizá no se repite con suficiente frecuencia que Giuseppe Verdi nació francés sí se declaró en estado civil como José Giuseppe Verdi así se le inscribió porque el municipio de Roncola en aquella época formaba parte del departamento llamado Tajo y la capital por así decir del departamento sí la capital del departamento era Parma entonces comprenderán rápidamente con la fecha que estamos hablando del momento en el que un cierto Napoleón se había anexionado el norte de Italia y había hecho estazo en un departamento francés no duró demasiado tiempo rápidamente todo ya entró en una situación de orden y ya desde 1815 esta provincia se convirtió en italiana pero insisto Giuseppe Verdi nació francés ciudadano francés del departamento francés llamado Tajo departamento del imperio napoleónico y eso ya nos indica quizá muchas cosas ¿verdad? Tratándose de algo que estamos extrapolando pero bueno se trata de algo que estamos extrapolando un poquito sí espero que entienda lo que quiero decir está un poco cogido por los pelos bien la carrera francesa de Verdi comienza a medida guiados de 1840 bastante pronto con respecto a su carrera musical en general y también con respecto a su éxito les recuerdo que el primer gran éxito de Verdi es en 1842 con Nabucco y es un éxito tan como decirlo tan enorme que tiene un tanto eco que los medios musicales de París se interesarán rápidamente a este nuevo compositor italiano que parece tan prometedor y que quizá pudiera ser quien iba a destronar a Donizetti quien en la época era el gran compositor italiano que tenía éxito en París en realidad para Verdi para él el éxito de Nabucco es un aliento es algo que le alienta y que le anima para dirigirse a una carrera más internacional muy pronto nos damos cuenta de que Verdi quiere tener un reconocimiento más allá de las fronteras italianas pero ahora bien y esto no es chauvinismo por mi parte sino que es la realidad ¿cuál es la capital cultural europea de la época? pues era París y claramente en cualquier caso en lo que representa en lo que concierna a la ópera para un compositor de ópera para tener un reconocimiento internacional primero había que triunfar en París Wagner tendrá exactamente la misma inquietud y al comienzo lo saben sin duda casi en los mismos años con muchísimas dificultades e incluso con una gran frustración casi algo imposible de vivir para él y que se convertirá en una obsesión así que como decía para Verdi es muy importante abrirse a París y esta apertura vendrá gracias a dos hermanos que son León y Marie Escuyer los hermanos Escuyer son muy importantes puesto que al mismo tiempo son editores de música fundadores de una revista musical muy leída y muy influyente en París los hermanos Escuyer serán quienes tengan la intuición y el olfato según el cual es Verdi quien empieza a tener éxito en Italia y que hay que recuperarlo para París Escuyer es un nombre importante puesto que acompañarán la carrera de Verdi durante toda su vida sin interrupción a partir de este momento como decirlo el leitmotiv si esa es una palabra vagneriana el leitmotiv para Verdi y para los hermanos Escuyer a partir de ese momento será tener un encargo de la ópera de París la gran ópera de la época claro la ópera de París que todavía no estaba en el Palacio Garnier en la calle Pelotier en París como saben la ópera de París ha tenido distintas sedes sucesivas en el tiempo e incluso recientemente con la construcción de la ópera Bastilla Bastilla muy reciente de 1980 así que todavía no estaban en el Palacio Garnier pero para ellos era muy importante intentar obtener un encargo de la ópera y en ese momento hablan mucho y dudan entre Verdi y los hermanos Escuyer claro sería muy interesante leer sus cartas porque Verdi pensaba en un proyecto de ópera en torno a la historia de Attila y se pregunta si quizá no podría ser un buen tema para la ópera de París Attila pero al final renuncia a ello luego tiene otra idea y dice bueno y si hiciésemos una adaptación una adaptación del Hernani de Víctor Hugo como saben Hernani Hernani en Francia o para la cultura francesa Hernani fue un poco el acto de nacimiento del romanticismo francés el escándalo es decir la batalla de Hernani el escándalo que tuvo lugar después de la creación de Hernani es algo sin precedentes que revolucionó literalmente el teatro francés fue el momento a partir del cual o en el cual se rompió totalmente con toda la tradición clásica del teatro francés para ya ir hacia una estética romántica mucho más libre sin las limitaciones de lugar de tiempo de acción sin limitaciones tampoco de elegancia por ejemplo que era esencial para el teatro francés a partir de Víctor Hugo podíamos tener en escena por ejemplo sentimientos violentos exacerbados que llegaban incluso a la vulgaridad podíamos poner en escena incluso la fealdad y eso es algo que influenció enormemente a Verdi el problema es que esta idea que sobre el papel parecía muy interesante fracasó por el rechazo del mismo Víctor Hugo quien no quiso que se pusiese música a sus versos dijo Víctor Hugo tenía una relación muy conflictiva con la música y pensaba que su poesía bastaba por sí sola así que esto supuso un fracaso muchas veces nos preguntamos o él se preguntaba claro cómo conseguir ese encargo y suscitar ese encargo de la ópera de París y en ese momento Verdi y los hermanos Escribiers se ponen de acuerdo y deciden adaptar en francés una ópera en la que Verdi trabajaba desde 1843 que es y Lombardi y Lombardi a la prima crochata los lombardos en la primera cruzada deciden retomar este tema pero modificándolo modificándolo decía desde el punto de vista del título los lombardos se convierten en Jerusalén y esta será la primera ópera de Verdi escrita para la ópera de París en 1847 será su primera creación parisina escribiendo senso y entonces Verdi por ver la primera va a experimentar trabajar en la ópera de París y va a experimentar cómo son las condiciones de vida y de trabajo en la ópera de París para supervisar para supervisar los ensayos de su obra Verdi decide instalarse en París y este es un periodo muy importante para él desde el punto de vista privado y biográfico puesto que se instala en París con su novia con Giuseppina no estaban casados Giuseppina sino también una gran importancia una importancia considerable desde el punto de vista privado y biográfico en cuanto a su relación con Giuseppina se instala en la calle Saint-Georges está en el distrito 9 de París y vemos que Verdi todavía no es una estrella no, no todavía no es una gloria internacional que puede vivir en los barrios más caros no, no la calle Saint-Georges hombre no es que sea un barrio malo pero es una zona media es una calle para la pequeña burguesía donde también hay prostitutas por ejemplo así que como ven aquí es donde fueron a vivir por ejemplo sí lo anticipo en cuanto a su biografía pero cuando Verdi regresará para don Carlos más tarde entonces irá a vivir a los campos elíseos así que es interesante claro ver donde vivió 20 años antes ¿verdad? es interesante ver donde han ido viviendo los artistas puesto que nos da una idea de su notoriedad y de su celebridad insisto en que Verdi tiene que adaptar su obra para la ópera de París ¿por qué? pues porque la ópera de París impone reglas reglas muy específicas a un compositor de ópera como era él en esa época el género que tenía más éxito en la ópera de París era lo que se llamaba la gran ópera gran ópera que es todo un género cuando se escribe en francés se escribe incluso con gran con G mayúscula y ópera también con O mayúscula para no darla o para darle impresión de que se trata de una apelación de una denominación una denominación que define un género no es como si hablásemos o como si dijésemos ah esa es una gran ópera si hablamos de una obra no, no la gran ópera G mayúscula O mayúscula es todo un género con sus propios códigos y entre los códigos hay que respetar ciertas reglas la primera regla a respetar y así es algo evidente aunque no lo parezca hoy pero sí que era evidente la época y es que el libreto tenía que estar escrito en francés les recuerdo que en la ópera de París se interpretaban todos los títulos en aquella época en francés ya fuesen escritos por franceses italianos o alemanes todo tenía que ser en francés de manera característica la misma época en París había un teatro italiano y ahí en este teatro italiano es donde se interpretaban las obras italianas pero este era un teatro privado el teatro italiano un teatro privado que no tiene nada que ver con la grande boutique con la ópera cinco actos no solo es obligatorio que haya cinco actos como la tragedia clásica sino que además es obligatorio empezar a las siete a las siete de la tarde y todo tiene que haber terminado a medianoche a las doce la gran ópera claro si se llama así es por algo ¿verdad? es porque hay que dar música y no solamente música antes hablábamos de libretos y cinco actos y si tenemos que empezar a las siete y acabar a las doce pues además algo obligatorio es que haya un ballet eso era obligatorio y ningún compositor podía eludirlo hacía falta además suministrar un ballet por varias razones primero por razones estéticas en aquel momento la coreografía era un arte de mucho éxito que empezaba incluso a independizarse pero otra razón anecdótica que quizá conocerán es porque los principales mecenas claro la cuestión de las finanzas ya entonces eran importantes ¿verdad? los sponsors y los patricionadores los principales mecenas eran los era el Jockey Club Jockey Club quiere decir un club hípico de muy alto nivel ahí es donde se avanzan las grandes fortunas parisinas y a estas personas les gustaba ir a la ópera para mostrarse para pabonearse y les gustaba ir a la ópera y ver un ballet también porque los miembros de este Jockey Club que eran grandes burgueses casados todos ellos tenían un amante y claro y entonces tenían un amante que muchas veces era una bailarina y en francés la expresión sigue utilizándose es decir cuando un hombre casado tiene una amante dicen ah ese tiene una bailarina bien esa era la situación y los miembros del Jockey Club tenían sus bailarinas sus amantes entonces iban a la ópera para ver bailar a sus bailarinas y claro para verse también un poquito en el entreacto y por ello imperativamente era esencial que el ballet tuviese lugar en el tercer acto y aquí también hay una razón artística interesante desde el punto de vista de la escritura y de la dramaturgia de la ópera es que a mediados estamos en el tercer acto claro de una ópera de cinco estamos hablando del centro de la ópera el ballet esto es muy interesante el ballet en este momento constituye el pivote la clave en torno a la cual se articulará la ópera hay otro motivo que también es bastante más anecdótico y es que los miembros de este club de jockey empezaban la noche primero iban a cenar a Maxime o a algún otro restaurante y claro las siete era un poco demasiado pronto para ellos y por ello nunca llegaban a tiempo nunca llegaban a las siete no llegaban más que hacia las nueve de la noche después de haber cenado así que por eso el ballet que era lo que más les preocupaba el ballet tenía que tener lugar ahí en mitad claro ahora nos podemos reír o nos parece gracioso claro y desde luego hay mucho que reír pero eso es lo que por ejemplo hizo que por ejemplo cuando Wagner hace Tannhauser para 1861 la versión parisina se le presentan a Wagner cuáles son esas reglas a respetar y se le habla de la presencia del ballet en la versión primitiva no había ballet Wagner dice de acuerdo pongamos el ballet y será la bacanal la bacanal que todos conocen pero Wagner decide ponerla después de la obertura al principio y claro fue un escándalo y por eso fracasó claro el ballet no estaba en el tercer acto así que Tannhauser solamente se representó una o dos veces y cayó del cartel simplemente por eso no podíamos tener el ballet ahí al comienzo tenía que estar después del tercer acto y claro por supuesto fueron los miembros del Jockey Club que llegaron a las nueve de la noche se perdieron el ballet y se enfadaron y cuáles dijeron ay va pero si el ballet ha sido en el primer acto pues en ese momento se enfadaron muchísimo así que aquí vemos la fuerza de esas convenciones en la ópera de París y Verdi se siente bueno pues no lo tenía muy claro porque por una parte se sentía dividido por una parte decía que le cuesta a Verdi aceptar todas estas limitaciones pero por otro lado Verdi también es consciente de que está entrando en la historia de un género que admira y la historia de la gran ópera no es algo que se puede eliminar así como así no no es una historia que ha nutrido y ha limitado la situación del momento era el género de éxito intentemos compararlo con que lo podemos comparar pues era el Hollywood de la época la gran ópera a la francesa equivale a las grandes películas de Hollywood de hoy era el gran espectáculo ¿por qué? pues porque en una gran ópera no solamente hacen falta los elementos que he numerado los elementos formales hace falta un coro un gran coro hace falta también que haya una intriga una intriga política y al mismo tiempo también una intriga privada amorosa o sentimental y esto es muy interesante sí porque con la gran ópera a la francesa aquí vemos llegar a escena temas no solamente mitológicos sino también históricos y veremos cómo llega al escenario junto con el coro el pueblo el pueblo llega al escenario y entonces Verdi claro era muy sensible a ello Verdi inmediatamente se dio cuenta de que gracias a esta gran ópera francesa se dio cuenta de que podía utilizarlo para defender una visión política de la ópera y no solamente una intriga vagamente sentimental simplemente para hablar un poquito de estas grandes óperas a modo de resumen como ya he dicho Jerusalén de Verdi fue en 1847 en esa época ya hacía 15 años o casi 20 años y hacía 20 años que la gran ópera tenía éxito en París las primeras los primeros representantes fueron por ejemplo la Muerte de Porchisi de Aubert una ópera que se representó en París y también en el teatro de la Monet en Bruselas y lo digo porque también hay una anécdota y es que es una representación de la Muerte de Porchisi que generó bueno que dio pie a una revolución en Bélgica que llevó a la independencia de Bélgica así que como ven ya la ópera ya jugaba un papel político otros ejemplos de grandes óperas a la francesa serían el Guillermo Tell de Rossini por ejemplo que recuerdo que se escribió en un comienzo en francés con un libro en francés y que respeta esa convención de los cinco actos y del ballet y del gran cor y de la intriga política porque aquí estamos hablando de la liberación de Suiza y no ya de la liberación de Bélgica y evidentemente también el dios de la gran ópera es Meierberg Meierberg que compuso por ejemplo óperas como Roberto Diablo o los Hugonotes de Meierberg que quizás son la cima del triunfo de este género y estamos en 1836 así que diez años antes de Verdi con esto quiero decir que Verdi llegando a la ópera de París se está claro se quiere medir con Meierberg y quiere llegar a lo mismo que él quiere ser Meierberg o nada o incluso mejor y esto no quiere decir que intentara imitar su música no quería simplemente tener el mismo éxito que él y eso siempre lo obsesiono si leemos la correspondencia con Giuseppina de esa época Verdi habla o Giuseppina habla de tu enemigo así que ella también echa leña al fuego ¿verdad? Giuseppina no hace nada para quitarle fuego sino que lo atiza Jerusalén Jerusalén no tiene un gran éxito hay que decirlo tampoco es que sea un fracaso pero bueno tiene recibido de una forma un poco tibia lo que sí que constatamos es que a lo largo de su estancia en París a lo largo de los meses que pasa en París Verdi tiene experiencias más bien positivas cuando leemos su correspondencia nos damos cuenta de que por ejemplo no tiene ganas no tiene prisas de volver a Italia no, no no echa de menos le gusta estar en París y sobre todo además asiste a algo muy importante porque más allá de la creación en 1847 claro prolonga su estancia para seguir trabajando seguir haciendo contactos y asiste a la revolución de 1848 y esto también es algo fundamental para él está allí presente en París en el momento de esos eventos revolucionarios de 1848 lo que le conforta es reconforta en su ideal que hoy llamaríamos democrático bueno el término es un poco anacrónico estoy de acuerdo pero en cualquier caso le conforta en su ideal republicano pero luego verá que claro que Francia sigue con el imperio y que vuelve Napoleón III y por eso se siente un poquito decepcionado después hablaremos un poquito más de su relación con Napoleón III que tuvo una relación un poquito ambigua bien después de este éxito mitigado o un poco tibio de Jerusalén Berri pasa años sin volver a París pero el contacto con la cultura francesa permanece aún allí es un contacto permanente aún si no regresa y sí que vemos muchos ejemplos por ejemplo en cuanto a los temas para los libretos de sus operas italianas por ejemplo en 1850 compone Stifelio Stifelio que se basa en una obra francesa una obra de teatro francesa totalmente desconocida bueno que había caído en el olvido y es El pasteur de Mille Sauvestre que es una obra interesante porque es un drama burgués no es un drama aristocrático así que estamos en esta época en la que vemos como las relaciones sociales también están cambiando en estos años compone también Rigoletto bueno Rigoletto es una adaptación del rey se divierte de Víctor Hugo así que de nuevo en la base de una ópera como esta en la base hay un drama francés y en esta ocasión bueno no hay oposición por parte de Víctor Hugo compone también la traviata la traviata es también una adaptación de una obra de Alejandro Dumas hijo la dama de las camellias y de nuevo este también es un tema francés así que vemos como la cultura francesa es una constante a lo largo de toda su vida Verdi habla francés escribe en francés bueno comete faltas ortográficas y quizá tampoco lo hablaba cien por cien pero sí de manera suficiente para poder expresar ciertos matices cuando estaba en París iba mucho al teatro y sobre todo al teatro de Boulevard el teatro de Boulevard en París son teatros privados donde se representan obras menos exigentes desde el punto de vista del interior obras más populares pero esto también le interesa mucho porque también desde el punto de vista de la escritura y de la estructura de esos dramas le parecen interesantes para mejorar también en flexibilidad así que pasan años y que siguen a ver en cargo de la ópera pero los hermanos escribíes siguen trabajando y haciendo trabajos de relaciones públicas para intentar conseguir ese encargo de la ópera y bueno a veces sí que tienen resultados bueno no es demasiado lucrativo no es demasiado lucrativo en la medida en la que como quizá sepan en la época no había como después no había legislación con respecto a los derechos de autor cuando por ejemplo el teatro italiano adapta óperas de Verdi para representarlas en París Verdi no percibe ningún dinero pierde para los tribunales y pierde ese juicio Verdi reclama dinero porque están interpretando sus obras pero pierde porque no tiene derecho a ello y entonces incluso Víctor Hugo en este momento le apoyará a Verdi para intentar él también y el luchar esta lucha en favor de los derechos de autor era uno de los grandes combates de los artistas del siglo XIX así que de momento Verdi la verdad es que desde el punto de vista financiero no se lucra demasiado el único en París que va a ser leal es Carvalho 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 era director de la ópera cómica y director del teatro lírico que era otro teatro de París aún sin existir legislación con respecto al copyright a los derechos de autor aún así Carvalho sí que pagaba a Verdi cierta cantidad cierto importe monetario no estaba obligado a hacerlo pero sí que lo hacía así que como ven ya había gente más generosa que la gente del teatro italiano de la ópera de París pero bueno siguen intentando hacer que Verdi entre en la ópera de París esperando esta vez poder conseguir un éxito más importante que el éxito que obtuvo Jerusalén y ahora la idea era que este encargo coincidiese con la exposición universal del año 1855 y aquí nuevo asistimos ese mismo fenómeno Verdi vuelve a instalarse en París ya en una calle en un barrio un poquito ya más burgués más elegante y más prestigioso se instala desde 1853 en París lo que le permite hacer una versión francesa del trovador del trovatore que se representa en el teatro lírico y aquí una vez más hay que elegir un tema y entonces de una forma muy interesante y de manera también muy reveladora deciden dirigirse a los grandes libretistas de la gran ópera la francesa Eugène Schriever Schriever es el libretista de las óperas de Meilenberg que es un genio no es un genio literario como podríamos decirlo de Victor Hugo no, no es un estilista pero por el contrario sí que es alguien que conoce perfectamente los imperativos y las exigencias de la gran ópera así que sabe cómo hacerlo conoce el oficio es terrible cuando decimos de un artista que conoce un oficio en francés al menos no estamos siendo demasiado simpáticos pero Schriever era así le podíamos dar cualquier tema y él nos iba a hacer una gran ópera con cinco actos con todas las escenas con las escenas que todo el mundo esperaba el público tenía expectativas claro igual que ahora con una película americana ¿verdad? películas americanas si es de policías pues tiene que haber persecuciones de coche una escena de amor entre los dos protagonistas principales etcétera aquí entonces igual era una gran ópera tenía que haber un complot tenía que haber una conjuración también tenía que haber una revolución por parte del pueblo y tenía que haber un dúo de amor entre el tenor y la soprano etcétera etcétera así que había distintos imperativos y Schriever sabía cómo hacerlo como libretista y además todo eso con coherencia dando coherencia al conjunto así por ejemplo era capaz de tener un ballet que no fuese simplemente un añadido algo añadido artificialmente un cuerpo extraño como a veces podemos decir cuando se injerta algo no Schriever sabía hacerlo bien así que se dirigen a él a Schriever y entonces Schriever recuerda que a Donizetti le había propuesto escribir algo sobre el duque de Alba pero que finalmente Donizetti no lo hizo ese proyecto entonces Schriever tiene el libreto disponible y por eso hacen las vísperas sicilianas se hacen para la exposición universal para coincidir con la exposición universal de 1955 para la ópera y aquí una vez más igual que antes cuando leemos las cartas de Verdi nos damos cuenta de que prácticamente todas sus cartas hacen alusión a decepciones a enfados solamente a irritación amargura se queja todo el tiempo Verdi en sus cartas yo creo que por su parte quizá exageraba un poco sí pero también tenemos que ponernos en el contexto y en la situación se queja por ejemplo de los métodos de trabajo de la ópera de París y por eso habla de la grande boutique para él la ópera de París no es una ópera sino que es una boutique una grande boutique una gran boutique como los grandes almacenes de ahora ¿verdad? donde vemos el público que entra y que sale dentro de todo de todo ese caos así que para él la ópera de París es el reino del caos de la rutina y además de la pesadez e incluso de la inercia diría yo para él es una casa que no se mueve que no avanza porque es demasiado grande hay demasiado personas personal hay demasiadas obras es un teatro de repertorio en la época todas las noches había una obra se alternaban los espectáculos y claro en estas condiciones como íbamos a poder como poder dar calidad y como poder elaborar las cosas suficientemente bien así que a Verdi le parece que todo es demasiado rutinario y además el personal le parece hostil porque Verdi era muy exigente con la orquesta con el coro en aquella época la orquesta de París estaba acostumbrada como decirlo a dejarse llevar tenía ciertos hábitos de trabajo que desde luego no eran demasiado rigurosos ni profesionales y como Verdi sí que era exigente y quería tener una perfección instrumental pues les molestaba muchísimo y les tenía hartos así que percibía la hostilidad del personal de la ópera porque él era un elemento molesto dentro de esa rutina rutina de lujo sí pero rutina al fin y al cabo así que cuando se va de París hacia 1850 una vez más se va con cierta decepción y amargura voy a darles algunos ejemplos en sus cartas en aquel momento hacia 1854 corría un rumor un rumor según el cual Verdi hubiese decidido instalarse en París y se siente obligado a responder bueno el rumor venía de Italia y entonces dice lo seguido plantar mis raíces aquí eso sería imposible ¿por qué lo haría yo? ¿lo haría por conseguir la gloria? yo no creo en la gloria ¿lo haría por el dinero? ¿gano tanto dinero o más en Italia que en Francia? así que aquí su razonamiento y un poquito después le hacen la misma pregunta y entonces dice algo bastante interesante cuando responde con respecto a la ópera de París dice no soy ni lo suficientemente rico ni lo suficientemente pobre como para escribir y trabajar en su gran teatro no soy suficientemente pobre tampoco como para necesitar solamente ganar un poco de dinero ni suficientemente rico como para pasar mi vida en un país en el que además la vida es tan cara y esto es muy interesante hablamos de 1858 las cosas no han cambiado París sigue siendo una de las capitales más caras del mundo y el coste de la vida era muy alto entonces y ahora también y esto es muy revelador porque en 1858 ya era un compositor reconocido y suponemos que se ganaba bien la vida en Italia en otras palabras para él en aquella época prefiere quedarse en Italia ganando lo que ganaba en Italia es decir con respecto al coste de la vida en lugar de ir e instalarse en París en donde se convertiría en alguien más pobre y además acusa al clan Meyerberg les acusa de intrigas contra él y esto también es muy revelador o esto bueno a mí me parece interesante y seguro que Juan pensará lo mismo y es que también se queja y dice que la señora Meyerberg la esposa del compositor que corrompe a los críticos se queja de eso claro les hacía muchos regalos les sobornaba les hacía regalos tabaqueras medallones pulseras y entonces dice pues yo también podría tener éxito así claro si me pasase la vida haciendo regalos a los críticos y además añade incluso aquí el arte se convierte en un banco y a falta de millones salvo que uno tenga millones no podrá tener éxito bueno no sé si esto es cierto pero yo nunca he recibido regalos como crítico lo siento mucho pero nunca he recibido regalos ni de compositores ni de sus esposas para escribir mis críticas ni tabaqueras ni medallones no sé si Juan ha tenido más suerte que yo o no pero en cualquier caso esto dice mucho con respecto al ambiente que reinaba en París en aquel momento que no era un ambiente demasiado calmado pero todo lo que acabo de decir que nos habla de la decepción y de la amargura de Verdi sí que hay que mitigar un poco sí tiene matices porque al mismo tiempo al tiempo que se queja la Travieta y Rigoletto están en el teatro italiano su versión francesa del trovador también se representa en la ópera de París como un nuevo ballet la gran sociedad de París lo recibe incluso la pareja imperial le recibe en el castillo imperial y bueno también hay algo que no le gusta y es que Napoleón III se ha negado a apoyar a Cabour el gran artífice de la unificación italiana eso no lo digirió bien pero bueno le recibe la pareja imperial así que Verdi en París es alguien es una personalidad ineludible de las altas esferas de París y además si hubiese sentido tanta hostilidad con respecto a Francia pues no hubiese citado la marsellesa en su himno de las naciones de 1862 es decir justo de este momento y sigue siendo siempre muy fiel a la cultura francesa cuando compone por ejemplo el baile de máscaras el baile de máscaras es la adaptación de un libreto de Scriber una ópera que Scriber el libretista Scriber había escrito el libreto para Aubert era Gustavo III o el baile de máscaras y al final fue un ballo y máscara así que podríamos decir que la proximidad con la cultura francesa siempre está ahí incluso lo que respecta a sus lecturas sabemos los libros que tenía en su biblioteca y en su biblioteca había muchísimos libros en francés así que tenemos que por un lado nos cuenta cosas que escribe con emoción cuando se siente aireado aireado enfadado por las condiciones de trabajo pero por otro lado no podemos olvidar que es una estrella en París y eso es así de cierto y por eso le encargan otra ópera para la exposición universal siguiente la de 1867 y entonces será Don Carlos lo que componga y en esta ocasión ahora sí creo que llegamos al punto culminante de la colaboración entre París Don Carlos se escribe en su versión original en este momento en 1867 entonces Verdi vuelve a instalarse en París durante mucho tiempo con Giuseppina de nuevo salvo que en esta ocasión van a vivir a los campos elíseos así que así podemos ver su progresión social y su avance social Don Carlos es un proyecto muy evocador muy elocuente hizo falta hablar mucho entre Verdi y los hermanos Escudier para llegar a un acuerdo respecto al tema Verdi eliminó varios de los temas que le propusieron y entonces le dijeron y Don Carlos ¿por qué no hacer esta ópera? y entonces Verdi pues no dice que no tampoco salta de alegría pero dice bueno ¿por qué no? sé que te ha sido un poquito estático un poco parado porque claro no había escenas espectaculares estamos todavía en la estética de esta gran ópera pero dijeron bueno siempre podemos añadirlo y de forma muy reveladora entonces claro cuando le hablan del Don Carlos de Schiller él prácticamente no necesita ir a leer la obra porque todo eso ya lo conoce está dentro de su cultura lo único que pide entonces cuando se le presenta un primer proyecto de guión o de libreto para la adaptación pide que se añadan ciertas escenas dice me gustaría que hubiese una escena entre el rey Felipe II y el gran inquisidor como con Schiller y me gustaría que el gran inquisidor fuese un anciano ciego y esto también quiere decir algo muy interesante sobre Verdi y es que Verdi no solo es compositor y creo que todos lo saben perfectamente también es un dramaturgo tanto como compositor es un hombre de teatro no piensa prioritariamente en música sino prioritariamente en teatro cuando le dan un libreto inmediatamente percibe los inconvenientes que habría que mejorar y esta escena entre el inquisidor y Felipe II es una de las más geniales de la ópera una escena increíble y también dice quisiera que haya un dúo entre él y el marqués de Posa y entonces de nuevo esta también es una escena de gran éxito y además algo muy político las dos cosas que pide añadir son las dos escenas que no nos hablan de una intriga amorosa sino de una intriga política estamos hablando del conflicto entre la iglesia y el Estado entre el poder temporal y el poder espiritual y por otra parte estamos hablando del conflicto entre el realismo político del soberano Felipe II y el de Posa que quiere liberar Flandes y que es el portavoz del Verdi liberador del Verdi demócrata así que como ven Verdi sabía muy bien qué hacía cuando lee estos libros y también tendría mucho más que decir de don Carlos pero lo voy a hacer muy brevemente porque Juan pronto les va a hablar de él así que no me necesitan a mí y Juan les va a explicar todo sobre don Carlos pero quizá dos o tres elementos interesantes en cuanto a la relación entre Verdi y Francia el libretista de don Carlos de la versión original de don Carlos Méry y Dulocle son libretistas con quienes Verdi colaborará después son ellos quienes le propondrán el esbozo el guión de lo que se convertirá en el libreto de Aida así que de nuevo este es un contacto muy importante de Aida lo recuerdo el libreto también se basa en un relato del egiptólogo Mariette que es un francés quien había hecho descubrimientos muy importantes en la egiptología así que de nuevo en Aida también en la base había una idea francesa así que don Carlos cinco actos Ballet en el tercer acto estamos en el 67 si la nuñete de Pichetti era un poquito anterior claro estamos hablando desde 40 años de diferencia después de la primera gran ópera histórica y lo que es muy interesante es que al componer su don Carlos en primer lugar Verdi muestra que es capaz al mismo tiempo es capaz de respetar el molde formal de la gran ópera francesa pero es capaz también de adaptarlo a su propio estilo hace Verdi lo convierte en Verdi y parece banal dicho así pero es muy importante claro porque esto quiere decir que Verdi no se deja encerrar fácilmente no en un molde en un esquema preciso un estilo preciso y un segundo elemento que me parece muy interesante es que Verdi a Verdi le importa muchísimo incluso en su composición musical y vocal le importa mucho la lengua francesa y le importa la prosodia es decir le importa mucho no solamente como se pronuncian las palabras sino también que tenga la entonación y la melodía francesa que tenga la música del idioma francés y personalmente por eso yo estoy convencido de que la versión de Don Carlos la buena Don Carlos y no el Don Carlos la versión buena es la original francesa la que ustedes tendrán ocasión de escuchar porque se compuso en el espíritu de la lengua francesa y saben que luego la versión en cuatro actos es finalmente la de cinco actos italiana la que se interpreta la mayoría de las veces y son traducciones del francés y muchas veces los cantantes italianos muchas veces dicen pues que no que las sílabas no caen bien que la entonación no está bien y eso es apasionante sí porque esto lo que quiere decir es que Verdi ya conocía tan bien la lengua francesa y sentía tanta sensibilidad como para ser capaz de adaptar su escritura musical a la entonación francesa y el Don Carlos en francés de Verdi abre prácticamente una vía una vía nueva en cuanto a cómo musicar la lengua francesa y se darán cuenta de que Don Carlos se crea antes de la mayor parte de los éxitos de Bizet de Gounod de Massonet ahora bien Bizet Gounod o Massonet y su forma de musicar la lengua francesa está muy cerca de lo que hace Verdi con el Don Carlos es decir Verdi intenta no reproducir un esquema italiano con áreas o con aires muy líricos y con muchísimos contrastes melódicos sino que por el contrario Verdi intenta adaptarse adaptarse a la prosodia francesa que es mucho más lineal que es mucho más monocorde menos acentuada y esto es apasionante es apasionante verlo si vemos la acentuación de las sílabas y vemos como él lo que busca es que haya más fluidez y esto es algo que después será muy importante para todos los compositores franceses Bizet hasta Debussy por supuesto para todos para Gounod para Massonet pero bueno no digan que he dicho lo que le he dicho no digo no estoy diciendo que Verdi se haya anticipado por ejemplo en Pelias y Melisandre de Bizet no sería absurdo pero por el contrario sí que podríamos decir que ya hay un interés por acercarse lo más posible a la verdad de la lengua el francés que se oye en el Don Carlos que no sea un francés artificial eso le importa muchísimo quiere que sea una lengua un francés calcado que tenga las inflexiones y los acentos de la prosodia y de la pronunciación francesa y esta inquietud aparecerá en todo el trabajo de Verdi leemos habla de ello en sus cartas y lo vemos también en las recomendaciones que hará a sus vibretistas y también nos damos cuenta de ello si comparamos las dos versiones y espero que tengan ocasión de hacerlo porque claro eso ya sí que es apasionante hacer esa comparación y entonces se darán cuenta de que funciona sí lo que quiero decir es que cuando durante años solamente conocíamos la versión italiana y hemos oído a Felipe II cantar la llama en mamón no el no me 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 pa claro ahora decimos el no me 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 pa y la frase es mucho más fluida que la llama en mamón y podríamos coger muchos otros ejemplos es mucho más fluido en francés sí por ejemplo el acto de Fontainebleau por fin lo van a poder escuchar en francés Fontainebleau Gran Bosque Solitario Gran Bosque Solitario si decimos Fontainebleau Foresta inmensa y solitaria en italiano pues inmediatamente ya sentimos que el acento es diferente en italiano a partir del momento en el que decimos Foresta inmensa y solitaria en italiano ya tenemos acentos tónicos que en francés no están y la autenticidad está en la versión francesa porque la composición se hizo en función de la prosodia francesa y en función de la declamación francesa así que esto me parece que es muy importante más motivos más motivos por los cuales yo personalmente prefiero la versión francesa cinco actos es porque es mucho más coherente en cuanto a la intriga y se darán cuenta cuando lo vean si comparan don Carlo en italiano en cuatro actos que es a lo que estamos acostumbrados si no tenemos el acto de Fontainebleau al comienzo entonces no entendemos en absoluto la intriga que viene después y por qué tiene lugar este amor imposible entre Elizabeth y don Carlos que claro que esto es algo evidente si vemos en Fontainebleau asistimos al nacimiento de su amor inmediato ¿verdad? Es interesante también desde el punto de vista musical porque los grandes temas que escuchamos están ya desde el primer acto así que cuando oímos la primera versión en cinco actos y después escuchamos por ejemplo lo que canta Elizabeth al final del primer acto es extraordinario porque son sus recuerdos son reminiscencias de temas musicales que ya hemos escuchado en el primer acto pero si no hemos tenido ese primer acto entonces no nos daremos cuenta de ello otro ejemplo hay esa escena en don Carlo en cuatro actos en donde don Carlo cree tener una cita con la reina pero se encuentra con la princesa de Éboli no con la reina que se ha vestido como la reina que se ha puesto sus ropas y entonces claro no entendemos por qué viene Éboli no la reina ¿por qué? pues porque la versión en cuatro actos nos hemos cargado una escena esencial la hemos cortado en donde sí que se veía cómo cambiaban de ropa la reina y la princesa de Éboli y se explica incluso por qué se cambian de ropa así que sin esa escena todo el episodio del jardín pues carece de coherencia así que la versión en cinco actos y en francés del don Carlos de Verdi para mí es la más coherente y la más lograda y en cualquier caso tendrá un éxito enorme bueno mitigado de nuevo sí claro y él seguirá quejándose claro Verdi claro ya no lo repito más que se queja siempre dice bueno sí hubo un par de frases agradables el trabajo avanza dice Verdi pero como siempre la ópera al ritmo de los caracoles decía Verdi ¿qué más dice Verdi? ¿qué más dice? había una frase que me gustaba mucho también ah la he perdido ah no aquí está dice sí en la misma época dice Verdi escribir una ópera para la ópera de París claro se se entiende escribir una ópera para la ópera es un trabajo como para matar a un buey bueno a un toro así que don Carlos sí claro con muchísimos ensayos ¿verdad? 270 ensayos para llegar a don Carlos no es un éxito completo ¿y por qué el éxito no es completo? en parte porque la gente no entendió el estilo musical Bizet el primer veamos cuál fue la reacción de Bizet después de ver don Carlos y como verán es muy muy interesante dice me siento me siento desconcertado no entiendo Verdi ya no es italiano quiere ser Wagner quiere hacer como Wagner esto es muy interesante ¿verdad? porque habría que decir que en aquella época siempre que se representa una obra en París que es un poco nueva y que la gente no entiende entonces todo el mundo dice ah esto es Wagner es Wagneriano pero la ironía de la historia es que Georges Bizet él Georges Bizet quien pronunció esta frase cuando escribirá Carmen en 1875 entonces la crítica dirá ala Bizet hace Wagner entonces como ven él mismo tuvo que sufrir lo mismo ¿y por qué? pues por lo que he dicho antes pues porque ya no son capaces de distinguir esos esos aires líricos que ponían por ejemplo que daban relevancia al cantor a los cantores que les daban brío o virtuosidad no Verdi quiere que haya una continuidad en el drama cada vez más que haya coherencia en el drama y todo eso por medio de la orquesta federado gracias a la orquesta y en la época claro todo eso se consideraba Wagneriano y en esos años decirte eso era el insulto supremo decirte que eras Wagneriano bien relaciones entre Wagner y Francia esas relaciones se irán siempre incluso después de la creación de Don Carlos aunque Verdi ya no vuelva a instalarse en París durante largas estancias pero sí que irá con frecuencia en el 74 dirige su Requiem en la ópera cómica en 1874 en 1880 va a París para la primera representación de Aida en la ópera de París es la primera vez entonces que está satisfecho por una vez satisfecho con una representación en la ópera de París y entonces en esta ocasión Jules Ferry nuestro gran ministro francés de educación fundador de la instrucción pública en Francia le da la legión de honor le concede esa distinción y entonces el viejo Verdi en 1884 está Falstaff en la ópera cómica también irá a París y hay una versión francesa de Otelo para la que además se pondrá habrá también un ballet y entonces se le honra con la gran cruz de la legión de honor antes claro esto primero era caballero de la legión de honor comandante y ahora ya es gran cruz de la legión de honor que es bueno ya casi lo más elevado bueno hay un gran oficial de la legión de honor pero yo creo que solamente eso es el presidente de la república gran cruz de la legión de honor francesa así que a pesar de las dificultades Francia reconoció el talento de Verdi Verdi protestó y protestó y se quejó durante toda su vida y juró y perjuró porque no se sentía contento con las exigencias de trabajo pero aún así la relación con la cultura francesa siempre ha sido algo fundamental para Verdi así que si tuviésemos que decir algo de estas relaciones que típicamente estamos en una relación de amor y odio muchas gracias 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 a la puntualidad o el rigor de Cristian Merlén es que ha dicho que él intervenía o le hemos dicho ante una llamada telefónica cuánto tiempo estoy y le hemos dicho 60 minutos 60 minutos y 0 segundos ha estado muy preciso en todo esto como tenemos unos minutos pueden preguntar lo que se les ocurra para seguir sintiéndonos más después de esta sesión un poquito más franceses porque claro esta amplitud de motivos franceses en la obra de Verdi desde su nacimiento pues pasa muchas veces desapercibida los textos la música esa especie de estar centrado en la lengua etcétera yo en cualquier caso para hacer ambiente voy a preguntarle dos cosas muy distintas las dos cuestiones sobre don Carlos dado que lo tenemos aquí encima animándoles a que piense alguna pregunta que seguro que va a ser más interesante de las que yo le voy a hacer la primera de ellas a mí me gusta mucho toda esa denominación que Verdi hacía de la ópera de París como la gran boutique y todo esto porque efectivamente la ópera de París era la ópera de París no tenía en ese momento ninguna ópera que se le pareciese en ningún sitio ni a escala de Milán ni en Alemania ni en Estados Unidos era la gran ópera entonces en un momento determinado nos ha dicho que la ópera de París entre sus instrucciones precisas a la hora de encargar un título de planificar un título tenía dos una que tenía que empezar las representaciones a las siete de la tarde como son en Bilbao que empieza don Carlos a las siete de la tarde o sea que más más franceses imposibles en esta ocasión y acabar a las doce de la noche pero yo tengo idea de que una de las veces que el propio Verdi cortó la versión de don Carlos original es porque se pasaba de las doce de la noche esta sería una pregunta si tú estás de acuerdo o no o si esto es leyenda en literatura si duraba más que esas cinco horas que la ópera de París exigía un poco como horario oficial de eso si el tiempo de descuento era mayor y se extendía había más minutos al final de la ópera que esas cinco horas y demás y si eso influyó en Verdi el ajuste de tiempo para una de las reducciones que hizo de la obra posteriormente ante esa longitud pues que en cierto modo también se consideraba desmesurada sobre todo por un público latino y en particular italiano en cuanto a la duración de las óperas la duración de cinco horas y la cuestión de que acabasen a las doce de la noche ese plazo se limita esto también es interesante porque claro hay motivos diversos pero uno de los motivos era por los transportes públicos para poder volver a su casa la gente claro el metro a partir del momento en el que existe un metro pero sobre todo los trenes los trenes que van a los barrios periféricos porque gran parte del público viene de esos barrios periféricos claro había que respetar esos horarios hay otra anécdota que sigue siendo hoy en día importante las doce de la noche es un límite máximo sí para terminar las representaciones de ópera sigue siendo así y el motivo está muy claro y es económico y sindical y es que después de las doce de la noche hay que pagar el doble a la orquesta así que una vez en la ópera de París yo estaba allí había una versión de Boris Godunov de Musovsky y en el último momento hubo que hacer cortes en la partitura porque se dieron cuenta de que iban a terminar a las doce y diez de la noche así que para no tener que pagar doble a los músicos hubo que recortar la partitura bueno como está la junta directiva de Abao pues yo creo que habrán tenido en cuenta no sé cómo son las condiciones en este momento laborales y económicas de las orquestas pero quizá haya que tenía en cuenta que no pasen de las doce de la noche por lo que pueda pasar para que no cueste el doble bueno la segunda pregunta que estará una y que está contestada ahora la oeste y tal nos vamos a meter en la mitad en vez de en la duración de las cinco horas vamos a ir a las dos horas y media o sea el tercer acto y el ballet que ballet más raro por así decirlo este de la peregrina la cuestión del ballet es compleja la cuestión del ballet es complicada es compleja el ballet claro la mayor parte de los compositores para ellos el ballet era un artificio un código formal algo que no era necesario a mí lo que me parece interesante en Verdi es precisamente su capacidad para integrar el ballet para integrarlo en la acción que el ballet no sea solamente solamente algo ahí injertado no no que tenga coherencia y desde el punto de vista puramente musical no creo yo la verdad que sea la música más genial la música más genial que Verdi haya compuesto el ballet de Don Carlos no creo yo que esté al mismo nivel no sé si estás de acuerdo pero yo creo que el ballet no está al mismo nivel que el resto de la partitura no vamos a discutir eso la defensa del ballet la hacen además la han hecho muy bien aquí en el curso del año pasado Roberto Giovanardi que es una charla sobre el ballet en las en las operas de Verdi y que escribe un texto formidable en el libro de este año de Lavau que lo verán los próximos días cuando salga y que yo creo que va a responder con mucho más rigor y precisión que yo lo pueda hacer es decir que no vamos a discutir sobre eso del público preguntan las vísperas sicilianas fueron primero en francés o en italiano en francés es una creación francesa para la ópera de París que después se tradujeron como Ivesprit Sicilian así que para mí claramente es una creación para la ópera de París y ahí tú tienes preferencias también como en el el don Carlos frente a don Carlos tienes preferencias por le Vepre Vepre frente a Le Vesprit Vesprit prefieres la versión francesa o la versión italiana ah buena cuestión buena pregunta pues me cuesta no 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 tengo una opinión clara las dos versiones me parecen muy buenas y complementarias las dos tienen éxito no me parece que las vísperas sicilianas en francés quizá no pienso que estén tan pensadas para la lengua francesa como por ejemplo don Carlos no creo que las vísperas sicilianas que ahí todavía Verdi estaba bajo la influencia de Meyerberg y que en don Carlos sí que escapa puede escaparse un poco más de esa influencia y ahí sí que puede inventar un nuevo estilo musical de dicción francesa mientras que el francés que se canta en las vísperas sicilianas me parece ya más convencional bueno es mi opinión personal que nadie se sienta se sienta obligado a pensar como yo una pregunta un poco así de curiosidad casi una pregunta tan elemental que parece de periodista en Francia se pone más don Carlos en francés o en italiano actualmente en las óperas las diferentes óperas de Francia en Francia en la Francia se escucha más don Carlos en francés ah oui oui très bonne question muy buena pregunta en Francia tenemos una especialidad perdón por la traducción perdón por la traducción dice que es la autoflagelación sí la autoflagelación y es el hecho de que muchas veces nos da vergüenza nuestro propio repertorio así que tenemos tendencia a que nos gusten mucho más las cosas extranjeras y en Francia tradicionalmente se dice que el francés no es una lengua musical que no es una lengua hecha para el canto eso es lo que se dice así que durante mucho tiempo se olvidó el don Carlos en francés y no se representó solamente se representaba en italiano lo que me parece interesante lo que me parece interesante es que cuando se redescubrió don Carlos el descubrimiento no vino de Francia sino de Alemania una musicóloga alemana Gunther fue quien hizo la primera edición crítica del don Carlos en francés fue esta persona fue esta persona esta mujer quien lo publicó y después la primera grabación de don Carlos en francés vino de la BBC así que durante mucho tiempo lo que se imponía era la versión italiana las cosas empezaron a cambiar un poquito hace unos 30 años a comienzo de los años 80 sí hubo una representación del don Carlos francés dirigido por Georges Pezza en Francia con cantores francófonos pero es cierto que no tuvo demasiado éxito bueno es verdad que la puesta en escena no era demasiado buena pero fue un intento fue un fue un intento se interpretó se interpretó bien en 1983 pero inmediatamente después volvimos a la versión italiana en cuatro actos el momento decisivo tuvo lugar en los años 90 en el Châtelet en 1993 creo que lo estoy buscando con Roberto Alaña con Carita Matila Waltraudmayer Waltraudmayer bueno sí a mediados bueno no lo encuentro no importa 95 sí a mediados de la década de los 90 en el Châtelet en aquel momento el Châtelet claro estaba en una posición muy interesante porque el Châtelet es un teatro municipal de París mientras que la ópera de París es la ópera nacional pertenece al Estado y la ópera de París tenía problemas dificultades porque claro acababa de abrir la ópera de Bastilla y no había un repertorio en la ópera de París bueno aunque Châtelet en ese momento descubrió muchas cosas sí que jugó un poquito ese papel descubrió cosas que no se escuchaban en ópera entonces el director era Stefan Lissner Stefan Lissner que ahora es director de la ópera de París al cabo de 20 años 20 años después Lissberg montó el Don Carlos en 5 actos en francés con una distribución internacional muy prestigiosa compuesta escena de Luc Bondi dirección de Antonio Papano y como decía fue Roberto Alaña quien hizo Don Carlos bueno no era francófono solo también estaba Josep Vondama que interpretaba a Felipe II así que si Thomas Hanson también bueno canta en web francés Carita Matila bueno su francés no es estupendo pero bueno no importa y Walter Mayer era la princesa de Éboli y yo creo que eso fue un gran descubrimiento sí pero aquí una vez más creo que no podemos decir que el Don Carlos en francés se haya impuesto definitivamente no en Francia no ahora vengo de Bordeaux estuve hace 15 días en Bordeaux para ver una producción de Don Carlos en cuatro actos en italiano muy bien interpretada muy bien cantada muy bien dirigida pero de nuevo era el Don Carlos en cuatro actos en italiano así que regularmente hay intentos de mayor o menor prestigio para interpretar la versión francesa pero siempre rápidamente volvemos al italiano no recordar que en esa versión de Satellet de Papano no existía el ballet es cierto no había ballet estamos de acuerdo hubo varios cortes y se eliminó el ballet claro la misma idea de siempre la idea de que podemos prescindir del ballet y que es como un cuerpo extraño pero es una pena es una pena porque como decía el ballet desde el punto de vista de la arquitectura de la obra representa el centro la obra se divide en dos y en el centro está el ballet pero bueno es un especialista en análisis discográfico como hemos hecho antes que nos recomendarías desde el punto de vista de las versiones en francés de Don Carlos o bien en DVD o bien en CD normal o lo que sea cuáles son para ti esa que ha citado de la BBC quizá la de Papano esta la que estamos haciendo referencia que se hizo en París tal vez no sé si estará grabado la de Haitin que hizo en Edimburgo y algún sitio más posiblemente la de Abado no lo sé ¿qué nos recomiendas tú para escuchar Don Carlos en francés? Bueno Don Carlos en francés tampoco hay mucho entre lo que elegir hay cuatro versiones discográficas una de ellas de la radio francesa de 1967 que no está en ningún sitio ahora mismo en CD así que olvidémosla porque no se puede encontrar entonces nos quedan tres la de la BBC del 73 dirigida por John Matheson la versión de Claudio Abado de 1983 y la de Papano grabada en 1986 creo que podemos eliminar la de Claudio Abado por un motivo concreto y es que la canta bueno la distribución los cantores son italianos italianófonos y es una pena porque era la primera vez que una gran casa de edición discográfica Deutsche Grammophon era la primera vez que hacían Don Carlos en francés y en cinco actos con Claudio Abado el coro y la orquesta de la escala de Milán es decir los mayores expertos de Verdi que habían hecho grabaciones de referencia de Macbeth de Simón Bocanegra así que hubiese tenido que ser la referencia pero no desgraciadamente como decía decidieron que los cantores los cantantes fuesen italianos exclusivamente y sobre todo además cantantes que no conocen el estilo francés que no están familiarizados con él entonces que puedo decir la verdad es que es una pena porque cuando escuchamos a Katia Rizzarelli por ejemplo pues es que ni sabemos en que idioma está cantando la verdad no te enteras de nada el sonido está muy bien sí pero no se entiende nada la sonoridad es mágica pero claro he dicho que la escritura se basa en la prosodia del texto francés entonces todo eso no se respeta Raimondi tiene una bella voz sí fue Felipe II en la versión en italiano tiene muy bonita voz sí lo hizo con Giulini pero no entendemos nada de lo que dice Leonucci Lucia Valentini Terranin princesa de Éboli pues no tampoco es una pena así que nada no aprovecharon la ocasión y la versión de la BBC es difícil de encontrar bueno es una versión casi de coleccionistas pero hay algunas hay cantantes fantásticos sí canadienses canadienses francófonos de Quebec Joseph Rouleau por ejemplo un bajo que hace a Felipe II y que es uno de los mejores Felipe II que existan pero insisto es un poquito difícil obtener esta ocasión pero por el contrario sí que el ballet tiene el ballet así que si alguien aquí es coleccionista bueno ahora es fácil con internet ¿verdad? con internet podemos pedir el disco en Japón estoy seguro de que en Japón igual sí que tiene la versión de Madison pero si no quizá la versión la de Papano es fácil de obtener y los cantantes también sí, sí yo creo que hicieron un buen trabajo que había elegido para la charla del próximo viernes bueno una última pregunta no voy a poner yo pesado ya es hora que nos marchemos como estamos como ves Cristian en un ambiente de utopías porque hacer un tuto Verdi es una utopía y hacer un ciclo de 10 años en la Universidad de Deusto la universidad de gran prestigio de este país sobre Verdi es una cosa de las que nos sentiremos orgullosos con el paso del tiempo y si no ya lo verán hablando de utopías yo le voy a preguntar a Cristian Merlén que tiene mucho de utópico como han podido ver que él nos diga cuál sería en francés en francés el Don Carlos utópico por quién estaría cantado y quién lo debería dirigir ah y con eso terminamos me avec de ah cantantes vivos o personas vivas eso no es una cuestión muy difícil qué pregunta más difícil bueno hacer de utopías con gracias a los discos claro tenemos los mejores cantantes y incluso los fallecidos sobreviven gracias a los discos y el disco nos permite soñar soñar con cantantes imposibles así que si esa es la pregunta pues soñemos con un Don Carlos en francés donde sinceramente y no creo que sea por chauvinismo no porque es un cantante a quien a veces también he criticado negativamente pero Roberto Alaña para mí es la encarnación de Don Carlos y sobre todo además tiene la dicción y el sentido innato del texto no conozco ningún otro cantante ni siquiera francófono que pueda dar ese sentido del texto francés bueno si pudiésemos soñar soñemos si pudiésemos resucitar a Grace Brambury o Charles Everett pues creo que entonces eso serían las mejores princesas de Éboli y las dos además hablaban muy bien en francés Brambury era por ejemplo fue una gran Carmen y cantaba hablaba muy bien en francés así que ¿por qué no soñar? si pudiésemos resucitar a Discao para la versión dirigida por Solty en italiano pues creo que sí Fischo Discao claro grabó también melodías francesas de Forêt de Duparc y su francés es excelente así que si en su época lo hubiésemos podido convencer para cantar en francés creo que lo hubiese hecho y que lo hubiese hecho además muy bien Felipe II era Posack entre los francófonos José Van Damme porque haría un personaje humano y no solamente un tirano y percibimos en él al mismo tiempo la fragilidad y el dominio y además con muy buen francés para mí Felipe II Nicolai Giaroff también podría ser claro pero lo ha grabado en italiano solamente porque las pocas grabaciones que tiene en francés no son buenas y su Mefisto no así que José Van Damme sería mi elegido y para Elizabeth para Isabel Elizabeth un papel muy difícil para mí para mí quizá Gondola Yonavich me parece que tiene una voz con una pureza como el diamante y Gondola Yonavich si la pudiésemos convencer para que cantase en francés quizá con Alanya Yonavich Fischer-Diskau Van Damme y Ben Brie pues entonces creo que tendríamos un don Carlos formidable y director bueno pues a mí claro habría que resucitarlo también porque nos ha dejado ya pero Claudio Abado sí la verdad yo creo que hubiese sido genial que se tomase la revancha Claudio Abado cuando íbamos grabaciones en Italia no vemos o escuchamos o percibimos que sí que tiene una profunda afinidad con esta obra pero se se vio traicionado con la representación que hizo así que que volviese Claudio Abado con a representar esta obra francesa lo íbamos a pasar muy bien y por sus caras veo que lo hemos pasado muchas gracias por su atención muchísimas gracias gracias y Gracias por ver el video.